¡Oh! Creo que tenemos algunos asuntos que discutimos. Estoy aquí por el nuevo hechizo que me quería enseñar, profesora. Bien. El profesor Fig mencionó cierta urgencia para que completara sus tareas de magia defensiva. Por lo tanto, aprenderá incendio, el hechizo para producir fuego, útil para encender antorchas, quemarte larañas. Y cuando sea necesario, defenderse de aquellos que desean hacernos daño. Suena versátil. Mucho. Pero antes de comenzar, quiero que haga algunas tareas. Se sorprenderá con algunas de ellas. Es increíble todo lo que los alumnos creen que no sabemos los profesores. Cuando haya terminado, venga a verme. Comenzaremos a trabajar en incendio. Sabe dónde encontrarme una vez que haya terminado. Parece que varitas cruzadas no es tan secreto como se cree. Me alegra que vinieras. Lucan está por allá. Rebelio. Akio. Leviosa. ¿Se te ofrece algo? Sebastián me dijo que te viera por lo de un club. Si Sebastián te respalda, no necesito saber más. Coordinó los duelos de varitas cruzadas. Una especie de club de duelo. Es solo con invitación, así que debes haber impresionado a Sebastián. Me halaga escuchar eso. Sebastián tampoco es un mal duelista. Supongo que es interesante verlos a ustedes dos en duelo. ¿Cómo funciona exactamente lo de varitas cruzadas? ¿Vienes? ¿Te emparejo con otros duelistas? Y quien sigue en pie al final, gana. Así es como determinaremos quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibe un premio. ¿Te interesa? Por supuesto. Los duelos son un pasatiempo entretenido. Así es. Además, en varitas cruzadas, puedes pelear junto a un compañero si quieres. La primera vez te pondré con Sebastián. La próxima tendrás que traer a un compañero o pelear solo. ¿Y te animas al duelo? Súbanme al ring. ¡Espectacular! ¡Que comiencen los fuegos artificiales! Haremos que te arrepientas de haberte inscrito. ¡Compringo! ¡Proteja! ¡Desmayo! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Vamos! Levioso! ¡Vamos! ¡Compringo! ¡Aquio! ¡Fuera ya sabra! ¡Helio! ¡Gracias! ¡Levioso! ¡Fuera ya sabra! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Aquio! ¡Con intención de victoria! ¡Compringo! Buen trabajo Sebastián tenía razón sobre ti Tienes una fuerte competencia delante Pero sigue así y terminarás en lo más alto Fantástico, cuenta conmigo Lo haré De hecho, el segundo duelo ya está listo Y como flamante miembro Ahora tienes acceso al muñeco de entrenamiento oficial de Varitas Cruzadas Una buena manera de dominar las combinaciones de hechizos Ven a verme y lo arreglaremos Felicidades por tu primera victoria de Varitas Cruzadas Buena lucha Espero volver a verte por aquí pronto Me alegra que volvieras Hola, Lucan ¿Puedo usar el muñeco de práctica? Claro Iré por él y te daré una lista de combinaciones para practicar ¿Quieres intentarlo? Sería genial Asegúrate de lanzar todos tus hechizos antes de que caiga el muñeco Dime si necesitas detenerte antes de terminar todas las combinaciones ¡Tagio! ¡Eso es! ¡Levioso! ¡Muy bien! ¡Levioso! ¡Akio! ¡Bien! Diría que ya practicaste lo suficiente Estuviste muy bien Gracias, Lucan Mejor descubrir las debilidades propias en la práctica que durante un duelo Como contendiente eres de temer Hola, Lucan ¿Está lista la próxima ronda de Varitas Cruzadas? Sí, ya está Tengo un encuentro fabuloso arreglado ¿Quieres otra ronda? Todo está listo, hagámoslo ¡Magnífico! ¿Tienes acompañante para el duelo? Sí, Nati Entonces, vamos ¿Ya quieres perder? Me disculpo de antemano ¡Akio! ¡Akio! ¡Desmayo! ¡Akio! ¡Neviosa! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buenísimo! ¡Akio! ¡Akio! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Akio! ¡Vamos! ¡Desmayo! ¡Descendo! ¡Neviosa! ¡Protego! ¡Millasao! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Se golpearon muy duro en esa ronda! Se golpearon muy duro en esa ronda ¡Bravo! Lo di todo ¡Exactamente! Ya habías llamado la atención de los demás duelistas Pero después de esto ¡No te olvidarán! Sigue practicando si quieres ganar O al menos sobrevivir a la siguiente ronda Te avisaré cuando estemos listos ¡Espero verte! La próxima ronda es por todos los cobstones, por así decir Terminé las tareas Quizá debería continuar con las pociones Podrías haberme dado un poco de ventaja Parece que estoy fuera del torneo gracias a ti Espero que el señor Brattleby le haya prestado lo necesario Y que usted haya podido completar sus labores Terminé todas las tareas que me dio, profesora Hecate Me alegra oír eso Entonces debe estar listo para prender incendio ¿Debería estarlo, profesora? Sí, siento decirlo Pero he visitado a suficientes colegas descuidados en San Mungo Y le puedo asegurar que el fuego es un sirviente caprichoso Su habilidad para conjurar hechizos me ha impresionado Pero mantenga la concentración Preferiría no terminar la lección de hoy con sus ropas en llamas Comencemos Recuerde Hay que concentrarse en el movimiento correcto de la varita Concéntrese y mantenga la varita firme Buen trabajo Incendio Incendio Está aprendiendo Siga así e intente no incinerarse Accio Incendio 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 Incendio